... ...ellos velan por la seguridad y bienestar de los demás... ...hombres y mujeres que trabajan con dignidad... ...dejándose en la vida... ...en el deber de sus funciones pocas veces consideradas... ...son hermanos, padres e hijos... ...que desean cada día regresar a su hogar sanos y salvos. Nuestra función es velar por bienes inmuebles y personas... ...y sin embargo, ¿quién nos protege a nosotros? Nosotros estamos totalmente desprotegidos. Desgraciadamente, nosotros de cara a la sociedad... ...pues no nos sentimos protegidos... ...las leyes conforme están, no nos comparan en ningún momento... ...con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...y por lo tanto, las penas sobre los que nos agreden... ...pues son mínimas... ...no llegan a ser las penas que se les imponen a aquellos que agreden... ...a un policía nacional o un guardia civil... ...por lo tanto, ante esa situación... ...nos sentimos totalmente indefensos... ...porque... ...que me peguen a mí de uniforme, haciendo mi trabajo... ...es lo mismo que si le pegan a cualquier ciudadano... ...que haya por la calle. En los últimos meses, las agresiones a los vigilantes de seguridad privada... ...han aumentado considerablemente. Septiembre del 2010... ...un vigilante sufre una brutal paliza... ...mientras vigilaba unas obras de construcción. Enero del 2011... ...nueva agresión a un vigilante en un intento de robo de cobre... ...en una finca de la capital hispalense. Ante todos estos hechos... ...y para evitar que ocurran nuevos casos de agresión... ...los responsables de seguridad privada de Comisiones Obreras Andalucía... ...piden por un lado, la concesión de agentes de autoridad... ...para que puedan contar con herramientas de defensa de sus puestos de trabajo... ...además solicitan a la subdelegación de gobierno... ...que se cumpla ante todo, la ley de seguridad privada... ...y todas las empresas del sector. Pedimos volver a recuperar carácter de agentes de autoridad que teníamos... ...y que perdimos en julio de 1992... ...cuando se aprobó la ley de seguridad privada... ...pedimos que las subdelegaciones de gobierno evalúen... ...los servicios donde se van a realizar estos trabajos... ...que hagan una evaluación de la peligrosidad... ...y del objeto que vamos a proteger... ...y a partir de ahí... ...se tomen las medidas para que el vigilante haga sus funciones en seguridad. En la actualidad este sector no está pasando por un buen momento... ...después de varios años de crecimiento... ...ahora se encuentran inmersos en una gran crisis. ...ha sufrido el parón que todos los sectores han sufrido en España en general... ...y en Andalucía en particular... ...con un parón que se ha traducido en una reducción de un 5% de la facturación... ...que tenía la empresa durante el año 2009 y 2010. Una de las cuestiones que más le preocupa a comisiones obreras... ...es el último convenio colectivo de seguridad privada... ...convenio con el que este sindicato no está de acuerdo... ...ya que no cumple las exigencias mínimas, según ellos... ...necesarias para los trabajadores y trabajadoras... ...de estas empresas de seguridad. Este desacuerdo en general se basa en que es totalmente insuficiente... ...para nosotros ese convenio que se ha firmado... ...que nosotros desde comisiones no hemos querido firmarlo. Totalmente insuficiente sobre todo en materia económica... ...en pérdida de adquisición salarial... ...y sobre todo en ese sueldo que no creemos que es digno... ...para un vigilante de seguridad. La conciliación familiar es bastante difícil... ...porque cuando todos descansan nosotros trabajamos. Pedimos tener un mínimo... ...que serían unos cuadrantes más que mensuales y anuales... ...o poder predecir un poco cuando vamos a trabajar a largo plazo. Ellos siempre nos están vigilando y protegiendo... ...ahora y después de conocer de cerca su situación laboral... ...nos toca a todos nosotros pelar por ellos. ¡Gracias!